La tradición por excelencia 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 Los saluda con gusto su amigo y servidor Alfred Chávez Orgullosísimo de estar en mi casa, en mi tierra La tradición por excelencia Alejandro García Martínez La tradición por excelencia Y nos vamos a los siguientes seis amigos Sabrita, salgase para acá, Sabrita La tradición por excelencia Bueno, amigo Mario Aguilar Vamos a los siguientes seis amigos La tradición por excelencia Este, nos vamos a los siguientes seis amigos La tradición por excelencia El caribeo Y nos vamos a los siguientes seis amigos Y nos vamos a los siguientes seis amigos Y nos vamos a los siguientes seis amigos Amigas, donde yo pienso que jamás No vas a cambiar, vaya a la vida Por ello se va, por ello se va Ya te escondiste en este cuacho Ya te escondiste en este cuacho, señores Y te escondiste en este cuacho 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 Cuando realmente se hagan Y te escondiste en este cuacho Y en este cuacho Y en este cuacho Y te escondiste 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 en este cuacho ¡Marazón! 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 ¡Vengan los aplausos y la acción! ¡Cuidado, cuidado, señores! La barbada serta sin cuadro que están por ahí presentas. La gente de Capulna le admira a algunos vínitas por ahí y hemos jugado los compañeros de Sadeceмат siempre han apoyado la música. Los olvidadores están por hoy presentas también. El Chiquimitillo, el amigo Mayra Aguilari, se escucha ya. El Chiquimitillo, el Chiquimitillo, se escucha ya. de lazo, el toro, su trabajo es con el pretal de grapa Mayo dice, bueno, y este compromiso se acepta también de que la mascota trae una luxación en uno de sus hombros se lo iba a montar con el pretal de grapa pero dice, no, ahí tengo compromisos, espero me comprendan y agradece a Mayo por darle la oportunidad de montar el Rambo, el toro del Rambo era un toro que no juega con ese pretal juega con el pretal de grapa, no con el pretal vamos a invitar también al amigo de Quiroga el amigo Ochente que la monta iba a brindar para él, ahí están mis amigos ganadero y jinete dítenme un aplauso a mis amigos bueno, para aceptar y ahí están, bienvenido, gente ese es el pueblo me lo hace oh 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 y mañana tampoco va a suceder tampoco lo vuelvo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Gracias para América. ¿Dónde está el hombre? Jesús se dio su mente en traicionarla. Porque la verdad, aparte que se las dio mi en negras, mi copa mareada, el kit que le hizo a este muchacho creo que es algo profesional y dice el amigo Genaro yo voy a darles premio a estos muchachos señores, señores, esto es digno de reconocer y de aplaudirle mi amigo, ¿cómo estás? ¿todo bien, Mariana? wow, dice, madreada ella, en aquellos tiempos de mozos, ahí está quiero que le doy el aplauso al amigo Genaro Chinaco, pecas y al amigo al amigo Mariana Cihuahua porque eso es lo bonito del caribeo esta monta estuvo peleada estuvo hay un gran artista michoacano, amigo pecas venga hacia el centro, ¿dónde está la Mariana? pequeño guerrero de Guanajillo véngase rápidamente porque le van a entregar mi padrino Salvador ahí está Mariana Cihuahua la más cosita la más cosita aquí está el bolso del dinero aquí está la más broma el hombre el hombre el hombre con palo sin el coraje el tono terrible está andando con todo vaya espectacularmente aquí está el señor ay ya, ay ya nacencelo 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 cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, Dios mío cuidado, Dios mío cuidado, Dios mío eso no puede pasar como se olvide la unidad como se olvide la unidad y la música y la música y se sabe lo que me da es nueva película es la única cosa que está el hombre de la bonita se llama el Casador ¡Luz ahora no es el de Omosarca! El mecanismo es un pejano y no piso en la bala del tibur se bajó, se bajó, se bajó el pejano ¡Luz ahora no es el de Omosarca! ¡Luz ahora no es el de Omosarca! Bonito, lo siento bien, el cuartito. Paño a mi verde, una chiquita chiquita y tres. Deparados, preparados. Deparados, niños, tres. Pero no está la cuenta. Y estos regalos salen a la espía. Aquí estamos manos al aire. Se lo está llevando, se lo está llevando. Y no esperen, dos manos al aire. La furia roja, preparados para el ministro. No se metan, la furia roja. Se está peleando el hombre, se está peleando el hombre. Y aquí está, no escuchan a los precios. Hoy está el hombre, la furia de la pasanza. La ciudad olimpia. Lásenselo, lásenselo, montaño. Asegúrenlo que hay peligro. Asegúrenlo a la rodilla. En su tierra, claro que se pone. Y hayas de este lado. El aplauso, grande, grande, gracio. Asegúrenlo, compañeros, asegúrenlo. Se levanten hace mayo, estrechen la mano. Me da gusto ver en los ruedos este grandotero chiquimitillo. Quiero un aplauso para los caballeros del peripopro grande, grande, grande. Que se escuche, Ignacio. Mariano Aguilar de Aguasarca. El pequeño esposo. El tráfico. El tráfico. Arriba, visto, aquí en Chicago. Mariano Aguilar de Aguasarca. Mariano 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 Aguasarca. Amén. 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 que primero papá Dios, después papá Dios, al último papá Dios y a la Virgen Santísima del Guadalupe. Vamos a aplaudirle fuertemente mis amigos, tenemos palabras de los amigos de Ganadería de la Hermandad. Simplemente gracias y gracias, las cuatro ganaderías que hoy estuvimos jugando de los quinetes, fue un cariño de alta calidad, simplemente gracias y que Dios los bendiga siempre, gracias. ¡Y que viva a los hijos del sagrado corazón, Jesús! ¡Que viva! Radita ya no es una americana, no es cualquier tonero, ha tomado muchos cursos para atravesarse de un tono. Ustedes lo miraron señores, quiero que me den un fuerte aplauso al PECA de Nayarit, pero fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Y si alguien de los hijos del sagrado corazón de Jesús quiere premiar con algo al PECA, él ya viene pagado, él ya viene pagado. Si alguien va a premiar también a mi caso PECA de Nayarit, por favor, háganlo señores. ¡Hacemos de eso! ¡Hacemos de eso! ¡Hacemos de eso! ¡Hacemos de eso! ¡Suscríbete al canal!